Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara cayeron en su primer amistoso de pretemporada para el Torno Apertura 2022, al perder en Guanajuato ante el León por 2-1. El partido se disputó en cuatro tiempos de 30 minutos cada uno. En los primeros dos periodos tuvieron actividad los jugadores que podrían ser titulares por ambos conjuntos en la Liga de Expansión y la Liga MX, mientras que el resto de los periodos se disputó con elementos en su mayoría juveniles, con la intención de ganarse un lugar en el primer equipo tanto de los Esmeraldas como de los Melenudos. El tanto de los universitarios fue por conducto de su refuerzo Ray Villa. Por parte de la fiera notaron el colombiano Steven Barreiro y el chileno Víctor Dávila. Los Melenudos regresaron a Guadalajara para continuar con sus entrenamientos en la primavera, donde enfrentarán en duelo de preparación al Correcaminos, también en la Liga de Expansión este domingo. Para UDGTV, Canal 44, Jesús Sánchez.